¿Cómo planteáis este estudio sobre la marca de España? En un plano corto con una luz determinada y defendiendo esta marca que se llama España Espero que os guste y que os voy a decir, tenéis el dedo, tenéis el botón, que lo veáis Bienvenidos, quiero dedicar este reportaje Bienvenidos, quiero dedicar este reportaje a todas aquellas personas que se dedican a volar en sus sueños ¿Cómo se desarrolla una marca? ¿En qué conceptos? ¿Bajo qué principios de formación, educación, social? Y vamos a exportar una marca, porque realmente entendemos que hay mucho más ciudadano Que de una forma o de otra está siendo llevado a esas actitudes, evidentemente Que a los únicos que benefician son a los chorizos corremundos estos, o corruptos, o de carne No sé cómo llamarlo Pero la marca empieza por entender que hay que tener una formación Y si hay una formación Una formación para enseñar la historia, para enseñar las medicinas O para enseñar las plantas medicinales que no las quieren ya, evidentemente, boicotear Todo es un estudio, todo es una formación Y si de alguna forma queremos saber y defender lo que es una marca Tenemos que conocer el principio genético Y ahora la genética se está manipulando mucho ¿Por qué? Porque hay unos intereses de inclusión Por ejemplo, lo que nos van a traer a nosotros Pero, obviamente, y claramente, solidaria Si en nuestro principio de marca no tenemos el concepto solidario El concepto de principio La marca se quedará en Seguimos estudiando la marca bajo los intereses de quién Del que marca Hasta el próximo vídeo Si lo queréis ver Y si no, ya sabéis Seguramente tenéis millones de cosas que hacer Más importante estar aquí Nos vemos